Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, vamos a ver compadres. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, vamos a ver compadres. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, vamos a ver compadres. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, vamos a ver compadres. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Vamos a ver esas palmas, no las oigo. ¡Qué bonito se oye compadres! ¡Eso me gusta! Para todos los que están escuchándonos a través de la radio. ¡Cuida salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Y ahora, vamos a ver. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que no hay pájaro pequeño. ¡Dale salvadoreño! Que no hay pájaro pequeño. Ahora los hombres, vamos a ver... ...los hombres y los niños también vamos a ver. ¡Dale, salvadoreño! ¡Dale! ¡Que no hay pájaros pequeños! ¡Dale! ¡Que puede hacer el bueno cuando comienza a volar! ¡Vamos! ¡Abroquí desde arriba! ¡Viva don señor Romero! ¡Viva! ¡Viva nuestros mártires! ¡Dale, salvadoreño! ¡Que no hay pájaros pequeños! ¡Dale! ¡Que puede hacer el bueno cuando comienza a volar! ¡Viva los otros dos! ¡Viva los otros dos! ¡Viva los otros dos! ¡Siga!